Jules, un nuevo personaje que ha metido en esta temporada de Fortnite que se parece exactamente al Midas Está en la localidad de la autoridad y tiene el arma mítica de... El nuevo gancho y el subfusil de tambor Pero la pregunta es, ¿Cómo se puede conseguir a Juliana? Jules, ¿Cómo se consigue tu skin? Creo que tenemos que ir a pase de batalla y creo que aquí están todas las skins que han metido nuevas del pase de batalla Llega a nivel 40 del pase de batalla Y yo soy nivel 15 Chicos, aquí solo hay una solución Compramos los pavos para comprarnos el pase de batalla nivel 40 ¿Cómo sube, papi? Tenemos que comprarnos 25 niveles 3, 2, 1, co... No, 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 no Y aquí está la skin de Jules Si no utilicéis el código ARTAP después de lo que acabo de hacer por vosotros Me devuelvan mis 50 euros Todo el mundo a darle like Y ahora, sí que sí, empezamos con esta locura Vale, chicos, para comenzar este troleo obviamente tenemos que irnos a la autoridad Parte central del mapa Me encanta este lugar porque de hecho es que viene muchísima, muchísima gente Y aquí se puede trolear muy, pero que muy bien Ya que la gente todavía no conoce muy bien a este personaje Y no saben pues cómo funciona, por así decirlo La cosa es que necesitamos sobrevivir y con una pistola... Con una pistolita está complicado, ¿eh? Ahora mismo hace falta encontrar a Jules Y 100% la tenemos que encontrar a la mujer esta ¿Dónde estás? Vale, estás ahí Estás ahí, estás disparando enemigos, perfecto Perfecto, aprovechamos chicos, aprovechamos Que no muere, que no muere, que no muere, que no muere Vale, ha tirado, ha tirado los secuaces estos Vale, 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 hombre, chaval ¡Hombre, chaval! Me ha reventado la cabeza entera Abordamos misión O sea, me acabo de reventar este tío Vale, vale, vale Bien, 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 bien Malditos secuaces, tío, están súper setados Vale, vale, recupera todo esto, recupera todo esto Es que, es que malditos secuaces ¡Malditos secuaces! Vale, me van a quitar la pistola Es obvio, con el ala del talón y con... No, pero yo tengo una maldita escopeta que está chetadísima Vale, perfecto, cogemos todo esto Tenemos que tener muchísimo cuidado con los secuaces Porque es que están rotísimos en esta temporada Vale, con que me se cofre rápido, rápido, rápido Y el maldito secuace ya me está disparando ¡Epa, amigo! Que sé que eres tú, trolotón No sé qué quería hacer este hombre Pero era una estrategia un poquito rarilla, rarita Ahora, vamos a convertirnos en secuaces Para que los secuaces en sí no me maten Porque es que están rotísimos Me hago pasar por secuaces aquí, tranquilamente Vale, ahí está Jules, eh Ahí está Jules, chicos ¡MATARLO! ¡Pero por qué, por qué, por qué me matáis a mí! ¡Si yo soy un secuaz! No me lo creo, no me lo creo, chicos Están rotísimos, están rotísimos Automáticamente digo que están rotísimos, chicos Me han detectado ellos siendo un maldito secuace como ellos ¿Qué? Vale, Jules, 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 por favor, muerte No, tío, no, 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 no Otra vez no, papi ¡Otra vez no, papi! ¡Madre mía, me están haciendo empujar que insoportable! ¡Madre mía, no sé ni cómo lo ha matado, eh! ¡Maldito secuaz! Vale, amigo, amigo, estás muerto Mira, sal, venga, sal, sal, sal ¡Sal, amigo, que te vas para tu casa! ¡No! ¡Tenía las armas de Jules! ¡La mató este pendejo! Vale, chicos, no pasa nada Yo soy Jules, chicos ¡100%! Al menos nos vamos a curar con esto Y vamos a la batalla ¡Aaah! Vale, nos han visto, chicos Nos han visto, mamamos Acabamos de mamarla muy duro Vale, vale, vale No hay auto ahí No hay auto ahí No hay auto ahí ¡Thank you! Vale, chicos Hay un montonazo de peleas por aquí Pero un montonazo es un montonazo, chicos ¡Venga! ¡No! ¿Cómo, cómo? Lo he atravesado, vale, chicos De que todo el mundo está en pelea Para hacernos pasar por Jules Oficialmente lo tenemos, chicos Hay una persona ahí, chicos Hay una bonita persona ahí Amigo, yo soy Jules ¡Yo soy Jules! Y aquí hay un montonazo de gente, tío O sea, que si una persona está encerrada ahí Que si otra le está tirando granada O sea, ¿Esto qué es? ¡Es un circo! Sí, 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 sí Anda, que no es un circo Nosotros no vamos a ir por aquí Como si yo fuera realmente ella Y hay gente por todos lados, chicos Ahí hay una maldita persona Abajo hay otra Y ahí hay otra Y la gente no me está matando Literalmente yo estoy paseando por aquí Como si fuera esto en mi casa Vale, sí, sí, sí Se lo ha creído, ¿eh? 100% Vale, creo que no se lo ha creído, ¿eh? Del todo creo que no se lo ha creído, ¿eh? ¡Cuánta gente hay aquí! Es literalmente es un circo Este sí que se lo ha creído Este confirmo yo que sí se lo ha creído, chicos ¡Y la acaban de matar! ¡Tío, pobre hombre! ¡Amigo! ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Me llamo Antonio Vale, chicos Hay muchísima gente que está arriba Y yo literalmente no tengo ni idea de lo que hacer ¿Dónde está mi hija Juliana? Vale, está ahí Jules Mira, mira, mira ¿Le voy a meter tantas granadas? Aquí ya La acaban de matar La acaban de matar Vale, ha muerto Y nosotros nos vamos para arriba, chicos Nos curamos Y automáticamente somos Jules ¡Ah, amigo! Que estás ahí Yo le voy a dar unos pocos Tipo Tipo Si yo fuera Jules de verdad Vamos a disparar poco a poco ¿Qué lo ha matado? ¿Sí, cuál lo ha matado? ¡Qué grande! Amigos Yo soy Jules O sea, se están peleando ahí arriba Y se creen que yo soy de verdad Jules La gente como no está experimentada En este juego de momento Vale, vamos a romper Vamos a ir poquito a poquito Bienvenido, amigo Sí, 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 sí Anda, anda, anda Anda para tu casa Anda para tu... Yo no la haya matado De verdad Que yo no haya matado a esa persona Vamos a salir por aquí Tranquilamente Como si yo fuera el bote en sí Y ya está, tío Vale, vamos a romper esto Como si realmente fuéramos ella Lo está escuchando, ¿no? Lo estáis escuchando Que se están peleando ahí a la derecha Vale, está aquí, está aquí, chicos Está aquí el pavo Y saben perfectamente que Jules está aquí Saben perfectamente que Jules está aquí Lo veis, ¿no? Lo veis Lo veis, lo veis, lo veis No, no, chicos Es que literalmente hay mucha, mucha, mucha gente Aquí en la autoridad Siempre que hay mucha gente Pero es que, fijaros Están ahí disparándose Y yo pues estoy aquí tranquilamente Y nadie se da cuenta que yo estoy aquí Literalmente Pero claro, yo paso desapercibido Porque literalmente Nadie ha subido este vídeo a YouTube Vale, vamos a bajar, chicos Vale, está subiendo, está subiendo Está subiendo, está subiendo por aquí Si no sube este pavo Yo ya no sé lo que hacer Es que quedarse quieto no es una opción, chicos Me tengo que mover Porque es que si no ¡Me aburro! Míralo ¡Ha disparado! ¡Mira el bot! ¡Ha disparado! ¡Ha disparado el bot en vez de a él! Y se está peleando ahora mismo con él Vale, se está disfrazando, chicos Seguramente vaya a venir por aquí Yo me voy a esconder por aquí Vale, míralo, míralo, míralo Si es que yo tenía razón Míralo Míralo Míralo, chicos ¡Míralo! Vale, chicos, está aquí, eh O sea, está detrás de eso 100% está ahí 100% Sí, 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 sí Se está curando, chicos Se está curando Y es que hay una pelea increíble, tío Pero es que yo paso desapercibido siempre Míralo Bueno, bueno Aquí qué hay Bueno Y esa persona se acaba de pirar Es que se la cuela a todo el mundo O sea, es obviamente colable La gente, pues, está acostumbrada A que todo el mundo se haga pasar por midas Pero por chules A estas alturas de la temporada No, 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 no Ya me voy a quedar aquí Como si fuera ella, literalmente Porque aquí nadie, nadie, nadie Se va a dar cuenta Que realmente es una persona real La que está controlando a las chules Y no es un bot Vale, está, está aquí arriba, chicos Está arriba, está arriba, está arriba Sí, sí, sí Y por eso vamos a bajar un poquito Me voy a quedar aquí Y que pase lo que Dios quiera Yo creo que aquí es perfectamente colable A todas las personas Que realmente soy el bot Y no soy una persona real ¿Qué está haciendo el tío? Es que ¿Qué está haciendo el tío? O sea, está saltando ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, está saltando Y está rompiendo estructuras Creo que va a bajar por aquí Por las escaleras, chicos Tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado ¿O no? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿dónde está? Bueno, bueno Es que el pavo seguramente Lo que está haciendo ahora mismo Es buscar la tarjeta de la bóveda Que la tengo yo ahora mismo O sea, tiene que matar 100% a la jefe Para conseguir la tarjeta Porque es que si no, literalmente no la consigue Aquí siempre hay pelea Me encanta este lugar Yo voy a subir, chicos A mí me da igual Si me matan Que me maten 100% Nuestro momento estelar Bueno, está ahí, está ahí, está ahí Yo sinceramente ahora mismo tendría miedo Mira, lo único que me falta Es la maldita tarjeta, chicos Chicos, chicos La tarjeta ahora mismo podemos hacerlo Vale, vale, vale Obviamente Chicos, vámonos Nos ha visto, eh Nos ha visto, chicos Sí, 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 sí Anda que no nos ha visto Uno me ha descubierto Otro no tengo ni maldita mente idea Acabo de morir el secuaz ahí Pero ya os digo yo Que la verdad es que tiene una pinta De que se está peleando muchísimo Vale, vale, vale Nos ha visto el secuaz, eh El secuaz El secuaz se va a ir A su casa Vale, chicos Ahora mismo necesito un poquito de escudo Si consigo escudo La lioparda Vale, vale Aquí está Aquí está Mi preciado escudo, chicos Lo tenemos todo para liarla en esta partida Hay mucha gente Se la estamos colando a todo el mundo Tenemos escudo Tenemos de todo, chicos Está viniendo una persona Yo no digo nada Lo digo todo Y las personas que no se sorprendan Si esta persona No se da cuenta Que yo soy Jules Miren por aquí, chicos Lo sabía Esta persona sí sabe que soy yo Vale, muerto A tu casa A tu casa Perdedor Eres un maldito perdedor Let's go Mientras que las otras personas Están disparando Yo aquí no he estado, amigos Yo aquí no he estado Fijaros lo que voy a hacer, eh Vais a flipar Con lo que literalmente Tengo ideado, chicos Necesito que la gente de fuera Sepa que la bóveda No está abierta Y que venga la agencia Porque no hay literalmente En peligro Pero la bóveda, amigos No está abierta Así que por favor Venid Vamos a ver Si realmente está ahí El pavo No está ahí Confirmo que está en el arbusto O sea, yo confirmo Que está en el arbusto, chicos Con esta persona Es imposible pasarse por chules Porque ya sabe que no somos chules Pero lo que tú no sabes Es que yo sé mucho mejor que tú Perro ¿Dónde está esta persona? ¿Se ha escondido o qué ha hecho? Vale, yo creo que va a estar aquí 100% Anda que no va a estar Anda que no va a estar ahí, chavales Me acabo de meter Una maldita leche El pavo este Creo que me han descubierto Literalmente toda la partida Me ha descubierto Código rojo Alerta roja Por favor, socorro Voy a salir a explorar Porque literalmente No quiero estar encerrado Toda la partida ahí Por favor, la tormenta Por favor, ciérrame a mí Por favor, por favor Que cierre la autoridad Por favor, por favor Por favor, por favor Let's go Let's go Sí, 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 chicos Vamos a ganar toda la partida Siendo chules Quiero hacer un troleo Chavales que vais a flipar Todo el mundo está en la autoridad Ahora mismo Vale, chicos Hay gente por aquí Por eso necesitamos hacer la trampa La trampa va a ser la siguiente Va a ser la misma que la otra vez Vamos a disparar Como si fuéramos chules Y vamos a romper esto Como si aquí Aquí no ha pasado nada, amigos Aquí está todo totalmente sin abrir Vale, viene gente Anda que no viene Anda que no viene el cabrón Anda que no viene el cabrón Anda que no viene el cabrón Hay malditamente dos personas Ahí peleándose por la bóveda ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? La pelea del siglo aquí Bueno Esta partida es la nuestra Vamos al segundo plan Abrimos esto Chicos, segundo plan Abrimos esto Abrimos esto y nos esperamos Sí, 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 sí Al colado O sea, todo el mundo ahora mismo Se va a dirigir a la bóveda O sea, el pavo es una rata Que no está looteando las cosas Se está quedando campeón dentro Está dentro Está dentro Lo hemos visto todo el mundo entrar Míralo, míralo Se va por ahí Hora de robar Estamos dentro No O sea, me ha querido encerrar El maldito cabrón Me ha querido encerrar aquí Está difícil la cosa, eh Quedamos seis personas Todo el mundo en la autoridad O sea, ya salí No puedo salirme de la autoridad Ahí, ahí, ahí Presionamos Presionamos, amigos Presionamos A tomar por culo Estamos literalmente muertísimos Estamos muertísimos Maros Muros Rucubus ¡Aaah!